Muy buenas a todos y bienvenidos al capitulardo del día de hoy Agarraos bien donde estéis, a la silla, a la cama, en la taza, el váter Porque se viene un capítulo terremoto, brutal, tremendo ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el manager Entramos al modo carrera, nos vamos al candelario Y podemos observar que ahora viene la Copa, la FA Cup Que ya nos echaron de la carabao, solo nos queda la FA Cup Pero es la gorda de Inglaterra Y luego viene el Manchester City Tenemos Europa League contra el Betis Y lo que tenemos es un abono Es un abono a repartir, si me sigues, si estás suscrito a mi canal de Youtube Es totalmente gratis, serás socio oficial del Humilde Fútbol Club Ya que estás, deja tu like para más capítulos del Humilde Fútbol Club Que tú dirás, Robert, pero si eres un puto vago Yo dejo likes aquí cada día Y tú me subes un capítulo a la semana Eh, amigo, tengo un proyecto nuevo Que no lo comunico aquí por Youtube Pero que está vivo Donde hay más de 20 vídeos mensuales en mi canal Es un canal de Facebook Donde subo series de modo carrera de jugador Donde subo adivinas Donde subo vídeos de FIFA Ultimate Team Lo tenéis, el link en la descripción Ahí subo vídeo cada dos días Tenéis contenido a raudales Y entonces tú dirás, pues Ah, ah, Robert, que tú estabas haciendo esto y yo no me había enterado Pues te acabas de enterar ahora No te pienses que me estoy rascando los huevos todos los días Ahí hay cositas Vamos con la FA Cup contra el Everton En la Carabao Tiramos con los suplentes Aquí vamos a ir con los titulares Esta copa la quiero ¿Te imaginas un triplete? ¿Te imaginas una FA Cup Europa League y Premier League? Estar estamos vivos en todas Antes de ir con el partido Me habéis pedido la afición Ha demandado de lo siguiente Que Jonathan David Debería tener una actitud ofensiva No mixta Como es la que tiene ahora Sino que de referencia Para que sea un 9 goleador nato Que se quede ahí en el área Yo no lo había pensado Yo vamos a ver si funciona Al pueblo siempre le escucho Vámonos allá con el Everton Vamos a simular y terminando Una simulación rápida En principio somos favoritos Jugamos en casa Cuidado que tienen cositas Que la vendría a Alan A Camavinga A Taque Fusa Cubo A Correa Sergi Roberto Cuidado con este Everton Bueno ya lo conocemos De las temporadas anteriores Que siempre da pelea ¡Mira donde vences! ¡Ay! Que casi se viene el primer ¿Ha habido rojas Sergi Roberto? Y no me he enterado ¿Cuándo ha pasado esa expulsión? Yo no me he enterado de nada Ojo al centro El rechace El rechace Puede ir para adentro Este asunto ¿Eh? Este asunto huele bien ¡Madre mía Domínguez! 1-0 Minuto 10 Y queremos más ¡Mira donde vences! ¡Queda tocar! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡De barbaridad llegó el carruario! ¡Vaya piquitáquil! ¡Brutal! Vamos a por más Solo vamos por el minuto 20 Se está anotando La expulsión del Everton Las cosas como son Pero bueno Que se hubiera espabilado Cuidado aquí que el Everton Quiere espabilarse Pues toma 2-1 Diquiticlare Va a pitar el final De la primera parte 2-1 Justa ¡Ojo! ¡Carva y ahora sí! 3-1 Y esto está sentenciadísimo ¡Venga, hombre, tío! Ha entrado Isaac y me mete El 3-2 El partido está loco No quiero saber yo Qué hubiera pasado Con el Everton Con 11 jugadores Si ya de por sí Se me está complicando El partido Imagínate tú ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡La jodimos! ¿Para dónde la jodimos? Y vamos a pasar De ronda 3-2 Con 11 tiros Pero solo con 35% de posesión Hay que tocarle un poquito más, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Sterling recibe el premio a jugador del mes En Manchester City Que viene Que viene Y solo tenemos dos días para descansar Y luego el Betis Eh... Fuera allí en Sevilla Vamos a fijar recuperaciones Partido de partidos El City cuarto Pero solo a un punto Del humilde fútbol club Y encima de ellos Tiene un partido menos Así que... Esto está muy igualado Este premio va a ser una fucking locura Al final de temporada Tu equipo no ha dejado de avanzar Hacia el puesto de la Europa League ¡Papar! Que me preguntan cosas de la Europa League Tú estás viendo por lo que estamos peleando Tú me has visto donde estamos en la tabla Dejadme de preguntar por la Europa League ¿Derrotaréis al Manchester City otra vez? ¿Verdad? Que la última vez le metimos Una buena manita Los chicos están preparados Yo confío en ellos No sé qué estrategia tendrá Pec Guardiola Pero me suda todo el nepe Harry Game 17 goles El máximo goleador El pichichi Etihad Está preparado todo ¿Cómo que no vamos? Pues toda esta gente Hasta el niño ese sin brazo Al niño banco Va a mamar ¡Vaya va! Everson en portería Guardiola Walker, Peter, Rubén Díaz ¿A qué? En el medio Phil Foden, Rodri Y Miquel Benino Y arriba Ferran Torres Harry Game Y un extremo Que lo vas a pronunciar tú Porque yo no sé Braumann Gantander Empieza show Empieza el partido Y el Manolo Lama También ha dicho Empieza el show ¿Qué cojones? Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos Como hemos salido, eh ¡Cómo hemos salido! ¡Qué ruido! Rapidito ¡Pam, pam! Martillo piloto 16 goles en 28 partidos ¿Cuántos tenía Harry Game? 17, ¿no? Ahí la llevas Poco te queda, Harry Hijo de su madre Hijo de su madre El impronunciable ¡Qué pita, Arby! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La jodimos Que se raya Uno a uno Esto es el Manchester City Robert Eh... Es lo que hay Hay que tomar la calma Por ahora Seguimos en empate No vamos perdiendo Incluso el empate No hay mal resultado Aunque yo voy a ir a ganar Pero voy a intentar Que se controle un poco más El partido Y que no sea ida y vuelta Esto no me... Esto es fuera de juego De Ferran Arby Arby, 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 Arby No ¡No! ¡Oh! ¡Oh, la jodimos! ¡Oh, la jodimos! Hay portero Me vengo arriba Me vengo demasiado arriba Cuando tenemos portero Dale, va, 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 va El de 99.000 de ritmo Va volando Va volando Va volando ¡El pase es perfecto! ¡De Benz es fuera de cabeza! Vale, bien, 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 chaval Me veo preocupado, Guardiola, eh Esa camiseta tiene pinta Que nos ha lavado dos semanas, amigo Esta gente Te la lía en un momento Te la lía en un momento ¡Guadi! No veo Y siguen No No ¡Bro! ¡Bro, tío! ¡Soy un parado! ¡Soy un parado! ¡Cómo voy a joder culo, chaval! ¡Cómo me han follado los gente! Imposible Mira el pase ese Del extremo de tapón Al final Ahí a Harry Kane 18 goles Harry Kane Se ha picado con Carmay ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada Va, va Quedan 45 minutos Empieza la segunda parte Vamos allá, humilde Vamos allá, afición No, 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 no No, no, no Vale, 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 vale Que ha pitao Ha pitao mano ¡Ha pitao mano, vale! ¿Qué has hecho, vale? ¿Qué has hecho, vale, tío? ¿Qué hiciste? Pero, a ver Vamos a ver si han sido manos o no Nada, clarísimas Ferran Torres A boca de gol ¡Pam! Manos abiertas Manorras Manorras Ahí está La mano muy clara No la jodimos Ven, ven, ven Ven para acá ¡No! 3 a 1, bro 3 a 1 Se está tomando la revancha del City Encima Harry Kane Sigo diciendo que hay tiempo Pero claro, ahora son dos goles de distancia Mira Carvallo ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Eh, claro! ¡Claro, Ederson! ¡Claro que sí, campeón! Se va a Harry Kane Pues se queda sin hack trick Estas de demencias Y la voy a bajar Para iniciar la contra Veo a alguien allí en banda Lo veo complicado ¡Qué bien, Robert! La hiciste Vale Sube de timbre Sube, tío Que me ha dado de dos perdiendo ¡No! Hackford, por Dios ¡Mira, mira al medio! ¡Hostia! Hackford Hackford y sus bases Es que son lamentables Este men está solo Ferran va a volar Otra mano de balde Vale, tío Córtate las manos, hijo Hago triple cambio El Manchester City también hace un cambio Me trae a Gryllix Y yo he quitado a Valde Ahí está A Hackford y a Domínguez Quito a Valde He metido a Gossens He metido también a Cabrera Y a Vega Ven, 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 Vega Estás fresquiviris Súbemela Súbemela Me gusta que me la subas ¡Zaca, zaca, zaca! ¡No la pierdas! ¡Qué buena! ¡Qué rica, Carvallo! ¡Tío! Es increíble, eh Si no es el portero Es el defensa Qué mal, qué mal, qué mal Es que lo hace muy bien Vale, buena ¡No! ¡La pistadita antes, Carvallo! No un día después Que estamos jugando offline, eh Ni que hubiera lag aquí Pues este partido pinta A derrota 3 a 1, minuto 84 Ederson se toma Toda la calma del mundo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va con salsa blanca? ¿Qué va con salsa blanca? Venga, hombre ¿Quién es este? ¿Quién es Kaiki? Kaiki, Kaiki ¿Quién eres tú? ¿En serio vas a perder tiempo? Pedazo de rata Vale, la jodimos Bueno Se va a acabar Añade ahora 4 ¿Sabes? Cuando ya me interesa Que se acabe el partido Pita ya, Arby de mierda 3 a 1 en el Etihad Que se nos complica la premia, ¿no? En un poquillo Pero nadie dijo que iba a ser fácil Vamos a la partida, Guardiola Es lo que hay Y ya tenemos el desarrollo de Hapford Completado De delantero centro a extremo derecho Ha tardado bastante Vamos a meterle organizador abierto Que le suma pases sobre todo Que es lo que le hace falta a Hapford Si es que es súper completo Lo que pasa que el pase es lamentable Y un extremo tiene que tener un pase decente Nos ha tocado el fucking City En la FA Cup Si es que somos gafes Si es que tío Mira que otros clubes hay El Crystal El Southampton El Reading El Luton Town No Nos toca el Manchester City Tócate los huevos Un Manchester City Que nos eliminó de la Carabao Cup Y encima ganó la Carabao Cup ¿Qué quiere más? ¿Quiere jodernos más la vida? Eso sí, les jugamos con el suplente Ahí va a ser diferente, amigo ¡Oh, oh, 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 oh! Y tenemos bolsa de boys Claro que el próximo partido es crucial Para el resultado de la temporada Me siento en forma Y creo que podría rendir a topes Si juego en lugar de la jodimos Me lo pensaré Que me diga esto boys Quiere decir que está motiva Creo que le voy a decir que sí, eh Creo que le voy a poner Por la jodimos de titular Y también voy a meter a Doy Voy a hacer un par de cambios Que luego en dos días viene el City Y como esto es la ida Voy a meter a Vega también Y a Gosens Eh, Valde El otro día mamaste bastante Así que... Gracias por su paciencia Las preguntas comenzarán enseguida ¿Por qué mantienes a Concha en el once titular Si su actuación es de los últimos partidos? ¡No muestra el signo de mejora! ¿No estás viendo el capítulo, amigo? Acabo de poner a Doyle titular por Concha Me la juego en el Benito Villamarín Y luego la vuelta la jugamos Es que el próximo partido contra el City Lo quiero jugar Y como veis simular este rápidamente Este lo jugamos Y este también A mí me encaja Porque si me pongo a jugar todos los partidos El capítulo Eh, solo va a durar un mes Y me gustaría avanzar más de un mes Así que vamos a meterle una simulación rápida Y recemos a todos los dioses Para llevarnos un buen resultado Al nuevo barrio ¡Uno a tres, chaval! ¡Uno a tres! Ha marcado Hacford dos goles ¿Y cuántos tres? ¡Qué locura! A Hacford estrenando el extremo derecho Estrenando su nueva posición oficial ¡Brutal! Y hemos ganado con Boyce Clark en portería Hemos ganado, te dije que sí Me elegían, se varía el equipo hasta la victoria ¡Buen trabajo, bro! Acabo de han visto Ha marcado un hat-trick en Europa Y ha llegado una oferta El Borussia Mönchengladbach Que ha sacado no sé de dónde ese dinero 178 millones Que voy a rechazar Y ahora en dos días Llega el Manchester City ¡Qué pesado, eh! ¡Cómo le gusta el protagonismo al City y a Pep! ¿Dónde vas, Carvallo, amigos? El 10 del club Ha llegado a 93 de media ¡Qué brutalidad! Vamos a hacer cambios Vamos a meter a Valde Concha sigue en el banquillo Vamos a meter a Jonathan David Y vamos a mantener a Boyce Clark Vamos a confiar en Boyce Clark Para este partido contra el City ¡Vuelta a Leti! ¡Adiós, Charium! ¡Nos gusta este estadio! ¡Queremos revancha! ¡Queremos sangre! Oye, que si pasamos de ronda Nos vamos a las semis de la FA Cup, eh 10 al partido, Harry Kane No me toques los cojones Por favor, te lo pido Es que lo de Harry Kane Es un caso terrible En todos los modos que arrean En todas las series que hacemos Me jode la vida Cuidado Cuidado Uy, 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 uy No llegó Grealish O no sé quién era Sí, era Grealish O Jonathan Se va, se va Jonathan, eh ¡Oh, qué rico! ¡Eh! ¡Puto Ederson, tío! Digo Espérate Sigue, 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 sigue Hay Demens, eh No, pero así, así Tira a mi primo de cuatro años Cuidado aquí Hostia Está solo Se me va, tío Acaban de jubilar a Coadi ¿O no? ¡Oh, no, 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 no! ¡Bien, Coadi! Eso fuera de juego El partido está tenso, eh Está tenso y... Hay movimiento en las dos áreas Venga, venga, venga El pase Bro Uy, Valde Uy, Valde Que ya la liaste Venga ¡Puto Valde, tío! ¡Puto Valde! Me la ha liado Me la ha liado A ver, no Sí, me la ha liado, tío Me la ha liado No podemos sacar ese regalo Sí que es verdad que Demens Tenía que fijarse En que Valde Estaba presionado En vez de tirarse para arriba Oye, ayúdalo El City me tiene jodida Me tiene bien tomada la medida Esa es tuya, Timbre ¡Boys! ¡Boys! Tienes pies para saltar, eh Se le ve tranquilo al humilde Ha sobrado Qué cagoso soy yo ¡Mira la frontal! ¡Uno, Dominguez! ¡Un rebote! ¡Un algo! ¡Uf! Pues se va a acabar la primera parte Perdiendo 1-0 contra el City Como he dicho antes En el anterior partido contra el City Hay tiempo Hay tiempo suficiente para ganar esto Vamos a confiar y aprender de los errores ¡No, Robert! ¡No, no, 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 no! ¡Guay! Acabo de matar a alguien No han pitado ni falta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que pase! No me la lío esto otra vez ¡Se han tropezado! ¡Ole, boys! ¡No, tío! ¡No! No me sale nada, tío No me sale nada El transito Y me están fundiendo Y hacen cambios Si meten a Sterling Quieren más chicha ¡Hostia, Robert, tío! Esto es preocupante, eh Aquí tienes que hacer algo, bro Me voy a meter a 4-3-3 ofensiva Y hago un solo cambio Meto a Gosens A la hora parece que el City Se ha metido muy atrás Eh, cuidado que queda partido Cuidado No des por muerto ¡Vamos! No des por muerto Al humilde futbol club ¡Vamos! ¡No, no, no! Eso es lo peor que pueden hacer Es que lo he visto claro Digo, están metiendo el autobús Eso por poner la formación ofensiva Ahora suben un pelín más Es que hace falta arriesgarse Como el City siga así Manteniendo resultado Y quedándose atrás La van a liar, eh La presión del humilde Le va a caer encima No me gusta Esta no me gusta ¡Oh, no! Coadi Al balón, al balón A María Sí, a María Clara Están, están, están Están cagados ¿Qué cojones ha hecho ahí Ederson? ¿Cómo están jugando, niño? ¿Cómo están jugando? ¡A tomar por culo! Y un atarde y me reventando la portería de Ederson Que se cabrea con la defensa Y yo que voy a poner balón a por más ¡Qué brutalidad! Se están cagando en Manchester City Ha sido poner esa formación ofensiva Y está subiendo hasta mi prima arriba 2-2 Minuto 70 Tío, tengo que hacer más veces esto Cuando vaya perdiendo cambiar la formación Es que lo hago poco, tío Parece que no tenga el título de entrenador No, no, no Muy mal, Robert Muy mal Pero ahora bien Pero ahora no quiero que sea mal No No Me la están Me están fomando ya Me acaban de follar, amigos No puedo andar Me acaban de tener Durísimo el de siempre Harry Kane La madre que te parió Voy a quitar a Demenses Que sea el que menos veo en el partido de hoy Pero ya está No voy a hacer muchos cambios más Domínguez ha marcado Jonathan David también No voy a confiar En los que hay Pero es Demenses Lo siento, amigo No te he visto en el partido de hoy Sobre timbre No la perdamos, eh ¡No! ¡Al otro, coño! ¡Al que estaba atrás! ¡Por favor! ¡Al que estaba! Es que de verdad Es que Zacaría ¿Qué coño estás haciendo, bro? ¿Qué? Puto zaca, tío Me da miedo Vale, bien ¡Mano! ¡No! ¡Me voy al carré! ¡No! ¡Me voy al carré! ¡Ojo! ¡No! ¡No, tío, tío! ¡Qué rabia! ¡Hostia, la he tenido He tenido igualar la eliminatoria Puto Harry Kane Simulada rápida! Encima, ahora jugamos en casas Y ya en su estadio Les ganamos 1 a 3 Aquí 2-2 Global de 5 a 3 Pasamos a la siguiente ronda Han marcado Jonathan David y Carballo Y veremos quién nos toca A ver, eh... Hay equipos como el Nápoles ¿Qué más gordo veo? Brr... Gordo, gordo Uh, la Juve La han eliminado, el Anderlecht No puede ser O sea, me estás diciendo Que el más gordo es el Nápoles No quiero decir nada Pero la Europa League Pinta rica ¡Ay, sorteito! Nos ponemos el traje de gala Para ver el rival El humilde fútbol club En la próxima ronda De la Europa League Calvito me lo saca ¿Qué me sacas? No me saques el Nápoles, eh, cabrón ¡El Anderlecht! ¡El Anderlecht! ¡Qué rico! Gracias, Calvito Anderlecht El rival más fácil Sin duda De los que veo ahí Con el Erta de Berlín Cuidado con la Real Y el Atleti Club Cuidado con los vascos, eh Que vienen fuertes Mira esto Dinero de premio De la Europa League Por pasar de ronda Un millón doscientos mil pavos Y el Crystal Palace En casita decimoctavo ¡Qué rico me entra! Eso sí, te digo una cosa Eh, boys Se te ha acabado el show Llevo varios partidos Encajando bastantes goles 3-0 Doblete de hack Ay, de hack Por debenses Y hack por golito Amistosos Vamos a ver Qué tal en este amistosito Contra Ucrania 4-1 Marcando debenses Si es que te lo he dicho yo Ha cogido la racha Solo ha marcado un gol Eficiente Para que se le reconozca Internacionalmente Bueno, y ahora contra China Le voy a dejar Un poquito de descanso A Demenses Porque luego viene La Premier League Y la Europa League Y cuidadito Quien viene en la Premier 1-2 Ha marcado Andrés Silva Al gol de la victoria En el 90 Y a Ogancelo Vamos al estadio del Tottenham Cuidado porque no es mal equipo A pesar de verlo ahí Séptimo Sin mucha posibilidad No, sin ninguna posibilidad De pelear por el título Pero se está jugando Entrar en Europa Y mirad el Everton, eh Es que el Everton Tiene plantillón Se mantiene líder A falta solo ya de 8 jornadas ¿Eso qué quiere decir? El próximo capítulo Será el final de temporada Y es verdad que nosotros Tenemos un partido menos Que si lo ganamos Nos pondríamos a 2 puntitos Del Everton Y a 1 del Liverpool Que mejor lo tiene Es el City Que también tiene un partido menos Y con que gane El partido que le queda Se pone líder Esto va a estar igualado Entre los 6 primeros Porque mirad Dónde está el United Son los 6 puntos del líder Haz sus apuestas En este capítulo Que no va a ser El definitivo de la temporada ¿Quién creéis Que ganará Esta Premier League? Ponedlo en los comentarios Hay 6 equipardos Everton, Liverpool, City Humil de Fútbol Club Chelsea o Manchester United ¡Vuelve ahora! Ya luego es tarde Está lleno, está lleno el estadio Para ver el Humil de Fútbol Club Solo faltaría Pero, 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 pero Sar Pero, Sar ¿Pero dónde vas? ¡Madre mía, Sar! Bueno, tenemos aquí a Mbappé Vale, bien Capitao ¡Qué pesado son penaltis, tío! Igualmente había marcado, ¿eh? Se había metido ahí Un boleón de loco Si vamos a hacer penalti por partido Mejor nos la cortamos Porque tú no reces tanto Que esta la jodimos en portería Y se la va a parar No me va a dar ni un penalti Bueno, pues nada La jodimos bien Guardamos 1-0 Y no llevamos ni 5 minutos El Brito El Brito El Brito El Brito Marcado el Brito Hijo de puta Me la he metido por todas las cuadras Fuego aquí en Brito Carballo Vamos, Jonathan ¡Boo! ¡Nooo! ¡Tío, putos porteros! Carballo Qué buen pase, Domínguez Qué bueno ¡Nooo! ¡Nooo, tío! ¡Tomo que me sale la pisada! No me sale nada Es que estoy cagado Veo un mano a mano Y me cago Fuera de juego, Arby El Sar El Sar me estaba abonando El pu... Sar de mierda Hoy, tío, de verdad Hoy, de verdad Que no, no, no doy nada Hoy no doy ni asco Lo peor de todo Lo que más rabia me da Es la efectividad Porque es que Si tuviéramos efectividad De cara a puerta No habrían tantos problemas Pero, macho Es que fallo un montón Si es que fallo un montón ¡Qué buena! Robert, no falles Este mano a mano, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Nos vamos a ir al descanso Con 2 a 1 A la contra Bueno, la nueva moda A la contra, vamos 2 a 1 Por fin meto un mano a mano Ya, si fallo eso Apago la play Y se acabó el canal Vemos que el Manchester City Están patando a uno El Chelsea también Calma, calma Que el humilde no está muerto No, Brito, no ¡Eh, la jodimos! ¡La jodimos! Se acaba de pararle el tiro a Brito Esto sigue vivo Polo y se va, ¿eh? Bien, Carvallo Que pase al hueco No me pilla No me pilla No me pilla ¡Vamos, niño! ¡Vamos, Hackford! ¡Cómo revienta la banda! ¡2-2! Un empate es una derrota En el día de hoy No encuentro el hueco No estamos ¿Y si chuto? ¡Como hazo el timbre! ¡Como hazo! ¡Como hazo! ¡Vaya timbrazo! ¡Uy, que me cago! Voy a gola... ¡Otra mía madre! Me ha recordado el de Dani Alves Contra el Real Madrid Hace 402 años Brutal, brutal ¡Qué parábola! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura el timbre! ¡3-2! ¡2-3! Remontamos No, no, cuidado Cuidado, cuidado 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 que me la quiere liar Vale Las manos ¡Las putas manos! ¡Cortemos las manos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltamos así? ¿Bailamos flamenco? ¿Bailamos flamenco? ¿Qué pasa? ¿Hemos venido a jugar al fútbol? ¿O vamos a bailar flamenco? ¿Qué hacemos así? ¡Lanzamiento para igualar! ¡Alfalo! ¡Vamos! ¡Qué tensión, tú! ¡Qué tensión! ¡Joder! Calma, Robert Calma, calma, calma Calma, calma Calma esto Que ya queda poco Mientras no presione No vayas arriba No arriesgues el pase Y si me quiere entrar Que me entre Pero si no Yo sigo tocándola aquí Tampoco estoy Guarreando demasiado Estoy tocándola En su propio campo O sea, no Pero si puedo meter un cuarto Pues la meto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya preguntada! Que dos, pero dos, Juan ¡Un lugar! El humilde está aquí El humilde fútbol club Está aquí Y quiere esta premia Vamos si la quiere 17 goles para Fabio Carballo En 30 partidos 3 puntazos 3 puntazos Muy importantes Sobre todo Ya no por la clasificación Sino por lo moral Tío Es que el Manchester City Hoy me ha vacunado Era necesaria para la moral De la plantilla Del entrenador Y de la afición Porque nos estábamos Viniendo muy, muy abajo Otros resultados Bah, el City al final Ha ganado El Liverpool también Y ahora viene El Anderlecht La verdad es que hemos tenido Mucha suerte Con el rival de cuartos Voy a hacer lo mismo Que contra el Betis Voy a simular la ida Y si sale un mal resultado La vuelta la jugamos Y si no, pues simulamos Ida y vuelta Y ya está Llegado el momento Cuartos de final La ida En Bélgica Contra el Anderlecht Vemos Que no conozco a nadie No venga de sobrao Robert Que luego pasa lo que pasa Bueno, vamos a ver Que pasa Perfecto Es que tío Es que vamos sobraos Es que es el mismo resultado Que contra el Betis Ha marcado un doble de Carvalho Y Hackford Golito también Solo dos días Viene el Newcastle Ojo que lleva Ocho goles Y nueve partidos En Europa Alic Carvalho No solo está enchufado En la Premier En todas las competiciones Pues vámonos A fijar un par de recuperaciones Contra el Newcastle El Liverpool Ha jugado dos partidos de más Pues estamos a siete puntos Si ganáramos los dos partidos Que tiene de más El Liverpool Estaríamos a uno solo O sea, no nos daría Ahora mismo No dependemos de nosotros mismos Si ganamos dos partidos 57 y 60 Y el Liverpool Seguiría teniendo un puntito más Esta Premier Depende del Liverpool Del Liverpool y del City Viendo el Candelario Estoy contento Porque así gordo Solo veo el Arsenal Y el Arsenal este año No es que esté muy chetado A ver, que sí Que tengo que jugar aquí En Stamford Bridge Pero mirando lo que tengo No es mal Candelario No me puedo quejar Del final de temporada Pero esto es la Premier Aquí no te regalan nada Y en otra situación El Newcastle está muy abajo Y simularía rápido Pero quedan poquísimas jornadas Lo voy a simular mirando Si el asunto va mal Va a empate O vamos perdiendo En los últimos minutos Me meto En los últimos minutos No, si me mete ahora El Newcastle Me meto ya de ya Yo soy el azul, ¿no? Somos el azul Sí, somos el azul Tiene menos golitos de demenses ¡Mira Carvalho! ¡Pero hack for Carvalho! ¡Hack for! ¡Correr! Estamos donde queremos estar Estamos teniendo ocasiones Tiene que venirse ya Eso es fuera de juego Bueno, no fuera de juego Domínguez en el área Este es el Zaka El Zaka Para el timbre ¡Zakaría! Hostia, tío ¿Esto quién es? Maximiano ¡Maximiano de portero! Ahora entiendo todo ¡No! ¡No! ¡Sancedo! ¡Sancedo! Me cago en tu cabeza Sancedo A meterse Es que os lo he dicho O sea, vale Que sí, que es el Newcastle Que va de los últimos Pero es que en la Premier No te regalan nada Tío, girada Sigues Sigues ¡Imparable! Vale, bien Va, 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 va Hay que empatar antes de que acabe la primera parte Zaka ¡Wow, tío! ¡Qué pesado, Maximiano, macho! ¡Cállate un poquito! Estás de Hacford ¡Qué! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí nos ha tocado a nosotros! ¡Penalti a favor, Manorra! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué mano! ¡Wow! ¡Locura! O sea, locura Bueno, Carballo ¿Dónde la mete Carballo? ¿Dónde? ¡Wow! Maximiano me la va a saber, eh Maximiano me la va a saber ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Maximiano me la iba a saber! ¡Se ha tirado por ahí! ¡Jonen quita pa' tu boquita! ¡Vámonos! Arriba a la derecha Donde estaba tirando últimamente con Carballo Pues toma, pa' tu casa Hombre No me cuentas Si queremos un segundo gol ¡Eso es Mano! ¡Eso es Sigan! ¡Vaya ojete! Creo que había pitado Mano Porque he visto ahí el muñequito De la ley de la ventaja Pues ahora tenemos el karma a favor Estamos siendo perjudicados Con el rollo de las manos Pues ahora estamos siendo claramente favorecidos ¡Pero déjamela! ¡Oh! ¡La balaza de Zacarías! ¡Uh! ¡Qué salón! ¡Remontada épica en el nuevo barrio! Antes de que acaba la primera parte El Arby se ha regalado, eh Minuto 49 Hemos marcado y añadido dos ¡Gorazo a un bombazo Zacarías! Pues va a pitar el Arby El final de la primera parte Y bueno Remontada en el nuevo barrio Yo creo que esto da para ir al resultado directamente Si acaba en 3-1 el partido Nos hemos metido a Vega Fabio Blanco Estaba sentenciadísimo Y un pequeño sustito ese gol No hay más Y ahora llega la vuelta Contra el Anderlecht Si que es verdad que contra el Betis Obtuvimos el mismo resultado en la ida Que con el Anderlecht Y el segundo partido Lo simulamos rápido Pero Estamos a un solo paso De las semifinales Lo te voy a simular Pero mirando Es que jugamos en casa El Anderlecht es el caramelito Seguramente ganaremos Pero no me la quiero jugar Ni una milésima Vamos a ver Anderlecht ha salido muy, 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 muy activo Tocándolas rápido Ojo que se puede venir la primera ocasión No paran estos Madre mía como van los belgas Van volando Si es que van volando ¿Qué pasa? ¿Debería meterme ya o qué? Por ahora el global es de 3-2 No, si van a empatar la eliminatoria estos cabrones Bueno, bien Suerte que me he metido aquí No, no, no Me la van a meter Es que han empatado El Colasín Y el Colasán Ha empatado la eliminatoria El Anderlecht Tócate los huevos Debajo de la mesa Espectacular 3-3 en el global No hay valor doble Fuera de casa Lo quitaron Por si alguien no se ha enterado todavía ¿Quién controla el Anderlecht? Xavi Hernández ¿O qué pasa? Oye Que no se la quito Se acaba la primera parte Y como digo Están teniendo una posesión de locos Y no estoy oliendo el balón Podría hacer cambios Porque es que realmente veo al equipo mal Veo al equipo mal Sé que todavía no voy por detrás En el marcador global Pero necesito salir Salir un poco Voy a poner la 4-3-3 ofensiva Porque los estoy viendo muy atrás Muy bloque bajo No me gusta Demasiado Ancelotti Vamos a espabilar un poco Bien Así, así, así se nota Así se nota Vale, bien probado Carballo Una Una zaca ¡Rebata al sacagol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con un poco de rebotillo ¡Te lo dije! El gol del anterior partido Le vendría bien al sacaría Uno a dos ¡Vámonos! Nos ponemos por delante La eliminatoria Ahí está el saca Mira, mira, mira El centro de Demensis Y yo creo que ha tocado ahí Un poco en el defensa ¿O no? Ha sido un remate limpio No lo sé Ha sido con el portero O se ha tirado Para el otro lado ¿Eh? Van a Jonathan Mira, Hackford Vamos, Hackford La cuelgas ¡Jonathan! El nueve que todos necesitábamos Esto ahora sí que sí Está sentenciado El humilde fútbol club En su primer año en Europa Va a llegar a unas semifinales Bueno, bueno Me han metido un golito A ver Están a un gol de pasar Pero solo queda un minuto y medio No creo que les dé tiempo ¡Pasamos! ¡El nuevo barrio lo celebra! ¡Hace mil finales! La gente se vuelve loca Y nosotros ¿Qué lo vamos a dejar aquí? Te espero en el próximo capítulo Que es el capítulo definitivo De esta temporada Estamos vivos En la Europa League Y en la Premier No quiero ver cómo está la clasificación Sé que estamos ahí súper vivos Os espero en el próximo capítulo En la final de temporada Suscribíos al canal Si no lo estáis Que es totalmente gratis Para ser socios oficiales Del humilde fútbol club Y dejen su like Para ver pronto El final de temporada Chao, chao Nos vemos